Hola compañeros amigos, mi nombre es Emanuel Orviler y estos son los 10 años de Amor en Polvo. No sé si sería una idea tan de producción, creo que era un disco obviamente continuando, creo que se había dado en Mordico, un disco donde quería seguir profundizando un poco eso, la composición de canciones, tal vez algunas más producidas, más llevadas a un sonido especial, como Japón, como una estética más futurista, retrofuturista, o canciones más despojadas como Llamarada, por ejemplo que es una guitarra con guitarra y voz, pero bueno era como también sí continuar, continuar un poco eso que habíamos arrancado con Mordisco, también incluir un poco colores del soul, o también cierta cosa brasilera en algunas canciones, por ejemplo Amor Loco y obviamente la canción que da título al disco, Amor en Polvo. Me gustan las que más toco en realidad, me gusta Amor Loco, una que no toco mucho pero me gusta que se llama Entreabierta, obviamente 1230 también es una canción que me gusta mucho también para tener que ir. Y bueno, tiene obviamente esa cosa de que acá, cuando una mezcla podrás realmente estar tal vez un poco más distendido y relajado, tenés como un poco más de tiempo para esas cosas que no te gustaron, Mordisco es como una mezcla que se hizo en 7 días, también tiene algo bueno en eso también, es como que vas y lo plasmas, y ya está, pero sí, sí tienen esas diferencias. Fueron videoclips divertidos, con mucho exterior, con muchos personajes, el de Amor Loco obviamente es como una pesadilla de un mujeriego, podría decir, o bueno, algo hecho plasmado así. Y 1230 tiene más como personajes, fue muy divertido filmarlo, lo filmamos en la discoteca para hacer la canción, fue muy divertido. Sí, veníamos hablando de esa posibilidad, viéndolo un poco en retrospectiva, capaz, sabiendo que venía Kuriaki, me permití probar algunas cosas en Amor en polvo, es un disco que también terminé produciendo junto a mi hermano Lucas Marti, con el que ya venía haciendo algunas canciones, como fan, entonces también sirvió esa cosa de empezar a producirlo también componiendo algunas cosas juntos, como que se van armando las canciones y las canciones también van dictando un poco el color y todo eso, Amor en polvo, 10 años, aguante.